La jaula de oro Érase una vez una princesa que paseaba por su jardín De pronto, al pie de un árbol, vio un pájaro muy bello Le gustó tanto que comenzó a llamar a una de sus doncellas ¡Es el pájaro más hermoso que he visto en mi vida! ¡Cómo me gustaría quedármelo para poder mirarlo a todas horas y oír su canto todo el día! Entonces, la doncella volvió corriendo al interior del palacio Y avisó a todos los criados para que la ayudaran a cazar el pájaro Más de veinte hombres se congregaron en el jardín Para cazar al bello animal que tenía entusiasmada a la princesa Le costó grandes esfuerzos, pero al fin consiguieron atraparlo El pájaro acabó encerrado en una jaula de oro Día y noche, dos sirvientes se ocupaban de su bienestar Cada vez que la princesa salía a pasear por el jardín Un criado iba tras ella con la jaula de oro en la mano Para que gozase en todo momento con la compañía y el canto de su bellísimo pájaro Sin embargo, el pájaro estaba triste Detestaba vivir en una jaula Y extrañaba mucho los viejos tiempos Cuando podía volar a su aire, subir y bajar por el cielo Un día, el pájaro oyó al príncipe cuando decía Mañana mismo salgo de viaje El palacio que tengo que visitar se encuentra en un oasis en mitad del desierto Estaré de vuelta en el plazo de un mes Al oír aquello, el pájaro rompió a cantar El príncipe se extrañó de que trinara con tanta fuerza Así que se acercó a la jaula y miró al animal con mucha atención De pronto, el pájaro empezó a decir Príncipe, cuando vayáis a ese oasis que decís ¿Podréis hacerme un favor? Con mucho gusto te haré el favor que me pidas ¿Quieres que te traiga alguna comida especial? No, no quiero nada de comer Pero si veis a otros pájaros como yo ¿Podréis decirle que estoy en una jaula y que les envío muchos recuerdos? ¿Me haréis ese favor? Por supuesto que sí Regresó al cabo de un mes Cuando el pájaro vio al príncipe Cantó para llamar a su atención El príncipe se acercó a la jaula de oro Y entonces el pájaro le dijo Príncipe, ¿viste a algún miembro de mi familia en vuestro viaje? Sí, vi un pájaro igual que tú ¿Y le diste recuerdos tal como os pedí? Claro que sí Le conté que estabas en el mejor palacio del reino En una preciosa jaula de oro Y que le enviabas muchos recuerdos ¿Y qué contestó mi pariente? Ay, querido pájaro Lamento decirte que tu pariente no dijo ni pío En cuanto le conté dónde vivías Resbaló de la rama en que estaba posado Y cayó redondo al suelo El pobre ha muerto, pensé Pero cuando me acerqué para enterrarlo Recobró la vida de pronto y se escapó volando Así que no me dio ningún mensaje para ti El pájaro no dijo nada Ni mostró el menor sentimiento A la mañana siguiente La doncella descorrió las cortinas del dormitorio de la princesa Y abrió el balcón La princesa Lo primero que hizo, como todas las mañanas Fue darle los buenos días al pájaro El animal siempre cantaba para responderle Pero aquel día se quedó callado La princesa, extrañada, saltó de la cama y corrió hacia la jaula Cuando vio al pájaro, rompió a llorar Mi pájaro está muerto Socorro, socorro Levántate, pajareto mío Ponte a cantar, por favor La doncella se acercó Vio que el pájaro se hallaba tumbado boca arriba en el suelo de la jaula Estaba muerto No había ninguna duda Sacá al pájaro de la jaula Sopla en la cara a ver si revive El criado abrió la puerta de la jaula Y agarró al pájaro para tratar de reanimarlo Luego lo cercó a la ventana a fin de que le diera el aire fresco Y justo cuando el pájaro notó la brisa en la cara Extendió las alas y echó a volar hasta la rama del árbol más cercano La princesa quedó desconcertada ¿De modo que todo era una trampa? Querías escaparte, nos has engañado Pero, ¿por qué te quieres ir si vives en una jaula preciosa Donde no te falta ninguna comodidad? Es que no te he tratado bien ¿Dónde has aprendido esa trampa tan maliciosa con que nos has engañado? El pájaro soltó un largo trino de alegría y luego contestó Princesa, la mejor jaula del mundo no vale tanto como la libertad de volar a donde me apetezca Y puesto que queréis saber cómo aprendí este engaño con el que he logrado la libertad Os lo diré ahora mismo Me lo enseñó un pariente lejano que vive en un oasis en medio del desierto Tras decir esto, el pájaro volvió a cantar Luego subió hacia el cielo describiendo una hermosa espiral en el aire Y nunca más se dejó ver en los lujosos jardines de palacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!